Es decir, denos las garantías para trabajar. Garantías en el tema de bioseguridad, garantías en el tema de logística, garantías en el tema psicológico, pero sobre todo ahora que está activando procesos penales, procesos legales penales, garantías jurídicas. Tras conocerse que el Ministerio Público aperturó investigación penal contra la exautoridad del Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca y los trabajadores en salud por una supuesta mala atención a los pacientes 2 y 3 de COVID-19, se generó temor el anuncio de repliegue e incluso renuncias masivas de médicos y trabajadores del área, quienes piden garantías para su trabajo. Mis colegas y mis compañeros que estamos en la contención me están pidiendo decir retornar a sus cargos de base. Eso es grave. Por eso es que a veces se toman decisiones políticas sin medir las consecuencias técnicas. El proceso penal fue abierto a denuncia del delegado del gobierno central para Chuquisaca y califican su actitud de inadecuada y política, porque desestabiliza el trabajo de contención que se viene realizando en Chuquisaca. Esperan un cambio de actitud y que el proceso penal no avance. La gente se va a replegar a sus cargos de base, nos vamos a quedar sin gente, esta gente nos ha costado mucho, mucho decir prepararlos psicológicamente, que le pierdan el miedo, volver a que entre otro contingente para volver a preparar es perder el tiempo.